Hola mi gente hermosa de Venezuela y el mundo, yo soy Genesis Reyes y esto es Más Que Vídeo por LuzTV. Queremos darle las gracias por estar conectados con nosotros a nivel nacional e internacional a través de la plataforma de YouTube y nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, arroba LuzTV7. Conéctate con nosotros, suscríbete para que recibas toda la información acerca de lo que realizamos diariamente en nuestro canal y cada una de nuestras producciones. Premios ARPA es el agradecimiento a la respuesta profesional de un adorador y eso es lo que ha sucedido en esta oportunidad con nuestros amigos de AME Worship en Colombia, jóvenes que se han unido para traer bendición a través de la adoración. Hoy les damos las gracias y la bienvenida a este programa a nuestros amigos de Worship. Así que bienvenidos. ¡Bien! 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 ¡Estamos felices de estar con todos nuestros amigos de Venezuela! ¡Los amamos! Un saludo cordial, un saludo lleno de la presencia del Espíritu Santo en donde quiera que estén. El Espíritu Santo los abrace, les hable y podamos ser de bendición para sus vidas. Gracias nuevamente por estar conectado con nosotros. ¡Estamos felices! Aquí estoy con Valeria de Gypsy, parte de la banda de AME Worship de aquí de Barranquilla, Colombia. Estamos contentos de haber ganado los premios ARPA, algo que sabemos que ha sido puramente del Señor, un reconocimiento al trabajo, a la actividad, al dedicarnos a amarlo a Él, a glorificarlo, a dejar su nombre en alto. Eso es lo que nosotros hemos querido hacer como siempre, como familia espiritual, como familia de oración. Y también un resultado de trabajo, a la excelencia musical, una combinación de la intimidad con Dios en la búsqueda de su presencia y al trabajo de excelencia para nuestro Dios, que es excelente. Nunca nuestro objetivo fue grabar videos ni mostrar nuestra música afuera, sino nuestro objetivo siempre fue juntarnos para hacer descender la gloria de Dios en cada servicio y en cada actividad que tuviéramos en nuestra iglesia central. Es AME central en Barranquilla, Colombia. Tenemos varias sedes en diferentes partes de acá de Colombia, una en Venezuela, estamos próximos a abrir una en Estados Unidos. Y nuestra principal búsqueda es glorificarlo en cada servicio y como respuesta, Él siempre se manifestaba con milagros, sanidades, vidas transformadas. Ayudarse en un canal de conducto para que la gente adore al Señor en medio de los servicios y en medio de cada actividad. Y la cosa empezó a funcionar también, que un día, bueno, dijimos, ya hemos logrado que en la iglesia, una vez cantamos esta canción, una sola vez, y a la siguiente vez que, bueno, cuando uno acaba la canción, normalmente nosotros ministramos y empezamos a ministrar y votamos que todo el mundo la cantaba. Entonces, fue una señal que dijimos, bueno, esta canción, al parecer, la gente la quiere cantar, quiere ser parte de su vida. Creemos que nosotros siempre podemos cantar canciones bonitas, podemos ministrar canciones extraordinarias, pero ministramos en lo que somos. Entonces, entendimos que esa canción tenía poder de resurrección, poder de Jesucristo, una canción que hacía que las personas levantaran sus manos, tuvieran esperanza, le dieran gracias a Dios por la cruz, le dieran gracias a Dios por todo su sacrificio de amor. Y lo grabamos, y empezamos ese proceso, y dijimos, si vamos a hacer algo para Dios, que lo hagamos excelente. Y, bueno, buscamos a los mejores que nos parecían en unidad del espíritu. A Jeffrey Barrera, que fue el productor, él es, bueno, era mano derecha de Julio Melgar, fallecido, que también fue nuestro pastor de la banza personal. Obviamente, nosotros tenemos nuestros pastores en nuestra iglesia, pero son pastores de fe, él nos ayudaba en el tema de la oración, y él es productor de, ahora mismo, Los San Mercados, San Marcos, toca en vivo Guadalraff, Marcela Gándara, y para la mezcla buscamos a Luis Guillermo Díaz, que es el ganador de Grammy de varios artistas, con Alex Campos, ha grabado con Tales Roberto, con Danilo Montero, grandes amigos nuestros, personales, Dios nos unió, y nos juntamos con ellos, hicimos este video, junto con Sunshine Media, unos muchachos locos de fe que creyeran en nosotros, y notamos esta producción en medio de pandemia, cuando aquí no salían ni los mosquitos, como dice el pastor Iván, el otro pastor, nos juntamos, tuvimos fe, y salió esto hace siete meses, siete o ocho meses, y ha sido una real locura lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor se ha glorificado con esta canción, ganar unos premios ARPA, que es el reconocimiento a tantas bandas de Latinoamérica, de Centroamérica, parte de Estados Unidos, de habla hispana, que a nosotros, como ganadores del lanzamiento del año, por amor, es llevar una responsabilidad enorme a seguir exaltando el nombre de Cristo, y a seguir predicando el Evangelio, y administrar lo que somos, gente humana, pero con el corazón conectado con el cielo. Cuando estaban allí, a la espera de saber si ganaron o no ganaron, ¿cómo se sintieron de estar al lado de grandes artistas? Por ejemplo, Dani Berrío, vemos en sus redes sociales que estuvieron al lado de él, ¿cómo fue esa sensación y el entusiasmo cuando escucharon su nombre? Bueno, fue un honor, fue algo muy chévere porque tuvimos la oportunidad de hacer amigos, en ese tiempo conocimos artistas, además de que tuvimos la oportunidad de conocer al maestro Daniel Berrío, así como tú decías, y nos dio consejos, fue algo súper especial e importante para nosotros, porque siempre estamos dispuestos y pensamos que es muy importante recibir lo que otras personas que nos llevan trayectoria tienen para nosotros. Entonces, fue espectacular, una experiencia que, bueno, esperamos repetir el próximo año. Cada una de las canciones que escribimos son historias de nuestra vida, es el reflejo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y así como la canción dice, Jesús es quien ha sentido mi vida, Jesús es quien sana mi dolor, su gracia nos compró. Es contar lo que Dios y las maravillas de Él han hecho en cada uno de nosotros. Eso es lo que tratamos de hacer, algo muy real, personal, que exalte las maravillas de Dios. Pues la adoración es eso, exaltar las virtudes, todo lo maravilloso y lo digno, lo santo, lo que es nuestro Dios. Y en eso pensamos cada vez que vamos a hacer una canción. Bueno, yo, no sé, gracias al Señor, recibo inspiración de Él en unos momentos bien específicos. Y empecé en una cadena de construcción de letras y de armonías, de dar gracias a lo que Dios hizo conmigo. Hoy yo tengo un testimonio bastante complejo, venía de una vida muy desordenada, desorganizada. Y ver cómo Dios transforma, cambia, cambia el lamento en baile y cambia la tristeza en alegría, en danza. Literalmente son historias cantadas. Y todo lo que Él está haciendo en las canciones es también lo que hace cada uno de nosotros cuando decidimos seguir a Jesús y creerle a Él. Todos creemos en esa historia en algún momento de nuestra vida. No crecimos en el Evangelio o no creíamos en Él. Y cuando nosotros nos encontramos con la maravilla de Jesús, creo que vivimos todas estas historias como por amor. Y por eso es que la gente la ha hecho tan personal. Así es. Y algo muy lindo que dice Julián respecto a eso es que, aunque Dios le ha dado las letras a Él, somos uno en Cristo. Entonces, nosotros, como banda, somos los primeros fans de las canciones que Dios nos ha dado. Nosotros las cantamos como si las hubiéramos escrito nosotros mismos, como si fueran nuestra propia historia. Es algo súper bonito y súper especial para nosotros. Amamos nuestras canciones y las letras que Dios nos ha dado. Y de pronto van a conocer nueva música que se viene. Precisamente eso, queríamos preguntarles acerca de la nueva música, nuevos proyectos que ustedes tengan por allí. No nos podemos ir sin que ustedes nos comenten un poco más acerca de esto. Bueno, nuestro plan es lanzar cada tres meses una canción propia con video profesional de un álbum. Ya lanzamos por amor y va a ser un álbum que vamos a ir ahí como organizando la nueva música en Spotify, que al parecer se va a llamar Dios de la creación. Ese es el nombre como que Dios nos ha dado. Vamos a ver qué sucede. Y ahí ya tenemos diez canciones del álbum. Pero mensualmente vamos a estar también lanzándonos el domingo Salon Cover de Manish Shaker, que lo adaptamos a una versión en español que se llama Electric Atmosphere. Y nosotros le pusimos Jesús, Electric Atmosphere. Le hicimos unas modificaciones exclusivas para la palabra hispana. También tenemos Mi Esperanza está Jesús, que va a salir el próximo mes. Y a finales de agosto, inicios de septiembre, a más tarde sale la nueva canción que es Venga Mi Corazón, luego viene Dios por Jesús, luego viene la victoria de Jesús. Pero antes de la victoria viene Santo, que viene una sorpresa con un feed que ya está cuadrado con alguien que amamos mucho, una vida del espíritu tremenda. Y bueno, no sé si cantamos un pedacito de la que viene, Venga Mi Corazón. Claro, claro, adelante con esta canción. Venga Mi Corazón. Me buscas, me buscas, me buscas, me atrapas, me envuelvas otra vez, sonríes, las tomas y conquistas otra vez. Oh, Señor, mi Dios, a ti me rindo hoy, te entrego a ti mi corazón. Ya para finalizar, necesitamos que ustedes nos comenten cuáles son sus redes sociales y que toda nuestra audiencia pueda conectarse con cada uno de ustedes. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como arroba Ami Worship Oficial, también pueden seguir, si desean a nuestra iglesia, aparece como Iglesia Ami. Bueno, Juli que mueve pulso en sus redes, aparece en Instagram como arroba Julián Delgado Glen, me están pidiendo, arroba Julián Delgado Glen. Ya nos estamos despidiendo, pero no podemos decir adiós sin que ustedes den una palabra a todos esos jóvenes grupos de adoración que pertenecen a diferentes organizaciones. ¿Qué les pueden dar? ¿Qué palabras le pueden decir a esos jóvenes o a esos integrantes de diferentes grupos? Hay que soñar en grande porque tenemos un Dios grande. Recuerden siempre vivir una vida del Espíritu. El secreto está en el lugar secreto, en mantenerse en intimidad con Él y buscar también perseguir sus sueños profesionalmente. Si quieren seguir a Jesús o servir a Jesús en alabanza, estudien música, sean diligentes y sigan sus sueños con fe porque para el que cree todo es posible. Dios les bendiga. Así se despiden nuestros amigos de Ami Worship, ganadores de la décima sexta edición de Premios ARPA con su música, su video, su tema por amor como lanzamiento del año. Gracias a todos los que están conectados con nosotros en Más Que Vídeos y Luz TV. Recuerda que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como arroba Luz TV 7. Y también pueden seguirme como arroba Jere Oficial en Instagram y YouTube. Muchas gracias por estar conectado. Dios les bendiga.